Música Música Hubo jugadores venidos de muchos puntos de España y los ganadores participarán en un torneo nacional en Valencia. Bienvenidos al tiempo de las noticias locales que hoy comenzamos con un aviso sobre las nuevas comunicaciones telefónicas y sus efectos en la transmisión de la televisión digital. Ya está en funcionamiento el repetidor 4G en Alcázar de San Juan, una instalación que facilita la recepción de la señal digital y pone en marcha nuevos servicios móviles. Por ello, la Oficina de Atención al Consumidor ha puesto en marcha un servicio de información y ayuda por si algunas viviendas, especialmente de la zona del barrio de Goya, se vieran afectadas por anomalías de recepción del servicio de TDT tras la instalación del repetidor. La OMIC ofrece actuaciones gratuitas en la instalación receptora de televisión con carácter previo a la presentación de estos servicios móviles de 4G. No obstante, también se puede realizar dicha solicitud cuando se haya iniciado la prestación de los mismos y se haya comprobado que hay algún problema de recepción. Para las comunidades de propietarios se recomienda que sea el presidente o el administrador de la misma quien realice la comunicación en el teléfono 900 833 999 o bien a través de la página web www.llega800.es Y en el debate político la sanidad siempre ocupa un lugar central y casi siempre polémico. Así ha ocurrido con el Partido Popular en una nueva crítica al Gobierno por las listas de espera. Javier Jiménez Mazuecos, que dimitió de su cargo de concejal del Grupo Popular al poco tiempo de iniciarse el actual mandato municipal, ha vuelto a hacerse cargo de comunicar las posiciones de su partido en los asuntos que se refieren a salud y sanidad, dada su condición de profesional sanitario. Yo hace un año así dejé la política en primera línea por los motivos personales y profesionales, más bien personales, y bueno pues a petición del Partido Popular y del Comité Ejecutivo pues he tenido que salir otra vez a primera línea a la palestra para hablar de algunos temas que son muy importantes para Alcázar de San Juan. El representante del Partido Popular afirmó en este sentido que la sanidad pública está enferma tanto en la región como en Alcázar de San Juan por falta de organización y planificación y por incumplimiento de los compromisos. Por eso se preguntaba por la ausencia de protestas de las plataformas como la de la defensa de la sanidad pública. Esto ha salido en medios de comunicación regional y no ha sido desmentido. Entonces los recortes de ahora son buenos, los de antes eran malos, y Alcázar. ¿Qué opinión le penece a nuestra concejala de Hacienda, señora Melchor, y alcaldesa en procesiones? Es decir, que la vemos que le ha gustado mucho salir en procesión. ¿Cómo afectan estos recortes al Hospital de Alcázar? Según el Partido Popular, basándose en datos que afirma que no han sido desmentidos por el momento, durante el último cuatrimestre del año el gasto en programas de atención primaria se ha reducido en 33 millones de euros. La falta de previsión, afirmó el exconcejal de Sanidad, es la causa de que queden del presupuesto sanitario actual 770 millones de euros para lo que queda de año, insuficientes para hacer frente a las nóminas del personal sumado al gasto financiero que se ha disparado. Tampoco se realizan sustituciones en una situación sanitaria complicada que también afecta a esta ciudad. Aproximadamente unas 70 camas, cuando se comprometieron a no cerrar ninguna. Lo hicieron ellos. No se va a pagar el 25% de la paga extraordinaria a los trabajadores. Bueno, en eso Melchor es igual que Espaje. No, tampoco lo hacen en el ayuntamiento. El 25% de la paga en la mayoría de las administraciones públicas locales se está pagando, menos en el ayuntamiento de Alcázar y en el Sescán. El PP pregunta también si el Gobierno local tiene algún proyecto en relación con el futuro de la sanidad y del hospital. ¿Qué pasa con la ampliación del hospital? Queda por abrir una planta y parte de los servicios centrales. Farmacia, cocina, se tiene que ampliar. ¿Qué pasa con la residencia de salud mental? La atención primaria está paralizada. Jiménez, además, aportó los datos sobre el principal indicador sobre la calidad sanitaria en las listas de espera, asegurando que han aumentado espectacularmente en los últimos 15 meses. Es decir, la espera quirúrgica en el hospital de Alcázar, en un año, en 15 meses más o menos, se ha aumentado siete veces más en los pacientes que más están esperando, en las consultas tres veces más y en las pruebas dos veces más. Por lo tanto, creemos que es un dato muy indicativo de la calidad que se está dando en estos 15 meses. Estos datos extraídos por el representante del PP del portal de transparencia del propio SESCAM arrojan que entre junio de 2015 y septiembre de 2016 las listas de espera quirúrgica han pasado de 97 a 739 pacientes, mientras las de consultas externas de 675 a 2.332 y las de pruebas o técnicas diagnósticas pasa de 204 a más de 1.000. ¡Abrimos ya el apartado cultural con la presentación de un libro del que es autor un poeta local, que además es destacado miembro integrante del Ateneo Cultural. Owen Muñoz ha añadido un contenido social a su poesía intimista. El Museo Municipal acogía la presentación del último libro de Antonio Owen Muñoz Morales, que lleva por título Olor, Perfume y Aroma. Esta era la primera de las actividades que el Ateneo Cultural ha organizado para los meses de octubre y noviembre, ya que el autor es miembro del mismo. Tras tres años sin publicar, Antonio Owen Muñoz presenta ahora este libro de poesía, que como es habitual en todas sus obras lleva el título de uno de los poemas que incluye. He aprovechado las tres palabras del libro para hacer en el tiempo tres incisos, es decir, a Olor le he adjudicado antes de ayer para poner poemas que hace ya más tiempo que los tengo hechos y que me apetecía sacarlos ahora, a Perfume la palabra ayer, que son poemas de hace ya 4, 5, 6 años, y a Aroma la palabra hoy para figurar en él los poemas últimos, prácticamente desde el 2015 al 2016. Sin dejar de lado su estilo poético, intimista y familiar, en este nuevo poemario el autor se adentra en otros mundos, evolucionando hacia otras corrientes y dotando sus poemas de un carácter más social. Hace muchos años que la gente escribe poemas sin rima, pero ahora parece que se estiran un poquito más y a mí me cuesta salirme de la rima, me sale más el poema rimado y medido que un poema que no tenga rima, pero bueno, aquí ya van algunos y van algunas formas de experimentar la escritura distinta, yo creo que tenemos que ir evolucionando y bueno, pues se van haciendo cosas más, creo que es más social, la última parte es más social. Hay cosas sobre el terrorismo, sobre Ailán, el chico este que apareció muerto en una playa, sobre refugiados, en fin, es más social. A la presentación del libro asistían amigos y familiares del autor y caras conocidas del mundo cultural de la ciudad, además de la presidenta del Patronato de Cultura, Rosa Idalia Cruz, que quiso destacar la trayectoria del autor y su gran sensibilidad a la hora de escribir. Y creo que es un buen fichaje para el mundo cultural de Alcázar, porque forma parte de nosotros y yo creo que de verdad personifica mucho lo que es la gente de esta tierra, con ese compromiso, con esa sensibilidad y con ese amor al trabajo que a lo largo de su trayectoria, tanto profesional como literaria ha ido demostrando. Me gusta que esté creciendo como escritor y me gusta que comparta con nosotros el fruto de su creatividad. Como en el título de este libro, Olor, Perfume y Aroma, en el que figuran tres elementos, Muñoz utiliza el número 3 como un recurso recurrente en su obra. Suelo jugar mucho con el 3. Hay tres tipos de poemas, hay octosílabos, endecasílabos y poema libre. Hay tres palabras en el título, hay tres tiempos de los que contar cosas. Siempre juego con ese 3. No sé si es casualidad, supongo que sí, pero sin haberlo pensado me ha salido así y siempre hago lo mismo. Este poema que da título a su último libro, Olor, Perfume y Aroma, está dedicado a su mujer, que por cierto, es ilustradora del mismo. Pues es un poema a mi mujer. Habla de que no quiero hablar de los olores, de los perfumes y de los aromas que nos invaden en la vida o los que nos ponemos para causar buena sensación. A mí, yo lo que quería hablar era del perfume, del aroma y del olor que ella desprende, porque llevamos juntos tantos años que, coño, ya es una esencia, claro, efectivamente. Y de eso trata el poema, de que no encontraba palabras para decir lo que me sugería a mí, el oler a mi mujer. Nacido en Alcazar de San Juan, Owen Muñoz, se establece a los 23 años en la ciudad de Gerona, donde comienza a escribir los primeros poemas familiares, así como otros dedicados a la tierra que lo vio nacer. Actualmente reside en su ciudad natal. En 2008, el Patronato Municipal de Cultura edita su primer libro de poemas, Siempre empecé las cosas cuando pude y en la línea de publicación del Ateneo ha editado su segundo poemario, Lejos del Mar. Y también pertenece al ámbito cultural, el cine solidario que cada año organizan las ONGs y que en esta ocasión, en esta edición, ha conseguido un nuevo récord de recaudación para proyectos de desarrollo. Las 21º jornadas de cine solidario han llegado al final. El Profesor de Violín o Los Tres o Ninguno, Mandarinas, El Gran Día y Un Día Perfecto han sido las películas que han dado contenido solidario y buen cine a las tardes, noches de los jueves durante los meses de septiembre y octubre. En esta edición, la asistencia a las proyecciones ha sido de las más numerosas, registrando un nuevo récord de recaudación. Las jornadas se completaron con la proyección de la película infantil El Principito, a la que asistieron más de 900 personas entre profesores y alumnos de todos los colegios de la localidad. Todo un éxito de participación, al igual que la ruta ciclista de Cine Solidario. Desde la organización han querido agradecer el apoyo a las empresas, comercios e instituciones colaboradoras, así como a la red de personas que ayudan a distribuir los bonos de Cine Solidario y en especial a los multicines Cine Mancha, donde se han desarrollado las jornadas por su colaboración, así como a los medios de comunicación, por la difusión del Cine Solidario en toda la comarca. La recaudación total con las ayudas, la venta de bonos, las entradas en taquilla y la ruta ciclista ha sido de 13.267 euros, casi mil más que el año pasado, que fue de 12.708 euros. Con ello, se podrán llevar a cabo en su totalidad los proyectos previstos para este año en el norte de África, la construcción de un centro de acogida para madres jóvenes en Benin, la instalación de tuberías que lleven el agua del pozo a los cultivos de la zona norte del pueblo de Mezguida, en Marruecos, la dotación de material para el área de pediatría del dispensario médico de la Daira de Leguera, en Argelia, y el proyecto de oportunidades de futuro para chicas de la calle en Cara Togo. Como la recaudación ha excedido la cuantía de los proyectos en 1.147 euros, se ha acordado entre todas las ONGs destinar el excedente a la ayuda a los damnificados del terremoto de Haití a través de Cáritas. Y en deportes, el golf es un deporte en alza en el entorno comarcal. Prueba de ello es la alta participación, el récord de participación en el último torneo celebrado organizado por Onda Cero. El campo de golf Abedul acogía una nueva competición el pasado fin de semana. Esta vez se trataba del torneo Corazón de la Mancha que organiza cada año la emisora de radio Onda Cero. Este campeonato se viene celebrando en el campo de golf alcazareño desde hace cuatro años con la inauguración del mismo, aunque esta es su sexta edición, ya que anteriormente se celebraba fuera de la localidad. Un torneo que ha pasado de tener entre 70 y 80 jugadores con una única salida en sábado en ediciones anteriores a tener este año dos días completos sábado y domingo con 122 jugadores. Los ganadores van un fin de semana a Oliva, este año por segundo año consecutivo es en Oliva un campeonato nacional de Onda Cero donde se concentran y van los mejores de cada emisora de cada plaza y se juntan allí por 150 o 200 golfistas en una jornada en un fin de semana que es agradable y muy bonito. Por lo tanto el aliciente de nuestro torneo que los finalistas van a Valencia a Oliva, a Golf a Cua a la final. Con la emisora de radio colabora cada año el Ayuntamiento y a Bedul Golf para la organización de este torneo prestando las instalaciones de un campo de pitch and pad que está convirtiendo Alcázar en una ciudad referente del golf fuera de nuestra demarcación. Teniendo un campo a escasos 100 metros de la población lógicamente es un deporte que yo creo que puede estar en auge que Alcázar de San Juan puede ser un referente a nivel regional y que ya se ve en estos tipos de torneos como en otros que se hacen durante todo el año que el golf y más en estos días tan buenos que hace para poder jugarlo pues es un deporte muy divertido. Golfistas de nuestra localidad pero también llegados desde Madrid Alicante Getafe Toledo Valdepeñas Herencia Tomelloso Villa Robledo Mudela El Toboso y Campo de Criptana compitieron por las plazas para el torneo nacional en Valencia y entre quienes consiguieron su plaza varios alcazareños como María Teresa Manzanares y Pilar Quintanar en mujeres Luis Cañego y Carlos Cañego padre e hijo que se hicieron con las dos primeras plazas en segunda categoría y en primera categoría Javier Gami Y seguimos con deportes para hablar ahora de baloncesto en categoría Lez Plata y es que el equipo local se ha hecho con un nuevo jugador para conseguir su proyecto de hacer un buen papel en la liga A través de las redes sociales ayer el Alcázar Básquet daba a conocer un nuevo fichaje del que venía hablándose desde hace tiempo aunque aún sin conocer el nombre finalmente se trata de Ibrahim Jambo pívot de 2 metros con 8 de altura originario de Mali el pívot procede del Hofstra Pride Roster equipo de la NCAA la liga universitaria estadounidense Jambo centró la atención del mundo del baloncesto en la pasada edición de la Copa África donde destacó con Mali selección de la que forma parte y a la que ayudó con grandes jugadas y puntos en el torneo africano Al Solis Alcázar Básquet le llega este refuerzo justo para afrontar sus dos próximas citas ambas en una semana la primera este sábado en el pabellón municipal El Serranillo de Tarragona donde se enfrentará al decimosegundo clasificado el Tarragona 2017 y el miércoles 9 de noviembre en casa donde recibe al Básquet Navarra otro equipo de la zona baja de la clasificación Pues con Deportes terminamos por hoy les dejamos ya con la previsión del tiempo y les esperamos mañana gracias por estar ahí adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!